Hola, gracias por entrar al blog. Quería conversar un poco más con ustedes hoy sobre temas de habilidades. Si ustedes son como yo, o como la mayor parte de los peruanos, todos ansiamos, anhelamos ser una empresa, ser empresarios, ser nuestro propio negocio. Lo interesante es que si ya venimos trabajando, si ya hemos estado en una carrera profesional o venimos trabajando en un empleo que requiera de habilidades específicas, de destrezas, lo interesante es que tenemos que reconocer que ya tenemos un negocio propio también. Ustedes dirán a qué me refiero. Y es todos aquellos que vendemos servicios profesionales. Los estamos vendiendo a un comprador, que en este caso es una empresa, una empresa o un grupo de empresas o organizaciones. Lo interesante es entender que nosotros somos más que empleados y no importa que nos paguen en cuarta categoría, en quinta categoría, como sea, más que vernos a nosotros mismos como empleados, es interesante vernos como empresarios de nuestros propios servicios, empresarios de nuestra propia carrera. Es decir, yo les vendo mis servicios profesionales a una organización que me los compra. Yo soy proveedor de servicios a la empresa, la empresa es mi cliente. Claro, cuando uno trabaja para una sola empresa porque tiene un empleo dependiente, tiene un cliente. Claro, es de interés de cada quien que ese cliente esté siempre muy satisfecho. Lo que quieras es comprarnos nuestros servicios mes tras mes, año tras año, y porque si es que obviamente nos gusta ese cliente, nos gusta ese trabajo, queremos poder mantenerlo. Lo interesante es que con esta visión empresarial de nuestra propia carrera, de la venta de nuestros servicios profesionales, comprendemos las cosas de una manera un poco distinta. Y para empezar, tenemos que empezar a actuar verdaderamente como empresarios de nuestra carrera, entendiendo que uno, no vendemos nuestro tiempo, vendemos los resultados de nuestro trabajo, vendemos nuestros servicios, vendemos el valor que somos capaces de agregar, los resultados con los que podemos contribuir. Es importante darnos cuenta también que somos totalmente responsables por la calidad de esos servicios que ofrecemos, sobre su vigencia, su competitividad, lo dije ya, los resultados que generan. Otro tema importante que tenemos que comprender como empresarios es que tenemos que preocuparnos y asegurarnos que nuestro cliente esté contento, se satisfecho con sus servicios, se sienta bien tratado, se sienta bien servido. Ojo, yo no estoy diciendo que porque uno tiene una empresa cliente a la cual ven esos servicios profesionales, tiene que tener una actitud de servidismo ni mucho menos. Por lo contrario, por la misma actitud con la cual uno atiende a un cliente, uno atiende a su jefe, atiende a la empresa cliente en general. Ahora, siempre viene la pregunta, bueno, pero si no me gusta mi jefe, o mi jefe no es el ideal, o no es correcto, o yo no voy a poder crecer con mi jefe, siempre hay una respuesta dura de edad, difícil de escuchar, pero es, bueno, si uno realmente no está contento con el jefe que tiene, probablemente tendrá que pensar en dejar un lock one, y preparar una salida apropiada y conseguir un mejor cliente, un mejor trabajo afuera. Podemos seguir conversando sobre cómo manejar mejor nuestra empresa, pero acuérdense siempre de este pequeño ejercicio que les quiero mencionar. Cerrar los ojos y pensar en fuerte el nombre de su empresa. La mía se llama Inestable S.A. Yo le vendo mis servicios a la empresa que me mando. Cada uno de ustedes piense cómo se llama su empresa, su nombre, y dése cuenta que ese es el mejor negocio que tienen. Y los que están trabajando para otros es el mejor negocio que tienen por ahora y probablemente en mucho tiempo. Los que están trabajando para sí mismos se convencerán también que no hay mejor negocio que el vender sus servicios profesionales a terceros o a su misma empresa. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao. Chao.